¡Majin Bu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! Yo le digo ¡Majin Bu! ¡Ya ahorita! ¡Majin Bu! ¡Ya ahorita! ¡Majin Bu! ¡Qué ingraciado! ¡Majin Bu! ¡Llamen a otro Majin Bu! Ese es por si Majin Bu se enferma. ¡Ay! No se puede agratar esto. A ver... Marielena Cartagena González está viendo... ¡Un saludo a la Negri! ¿La Negri dónde está? Negra González, seguro que está saliendo de tu casa, ¿no? ¿Qué dice la Negra? La puedes decir a Gustavo que ya sabe. ¡Mierda! ¡No hay carro! Gustavo dice que recién ha salido de tu casa, Negra. ¡¿Qué?! ¡Ahí está! ¡Se para rajando! ¡Ah, sí! ¿Cómo que dices de qué manera no trabaja, se la llevas para...? ¡A ver, a ver! ¡Dísela de tu cara! ¡Pregúntale dónde está su tarjeta! ¿Tu tarjeta Negra dónde está? ¿Lo tienes o no? ¿Dónde está tu tarjeta? ¿Y Majin Bu que se nos tira? ¡Majin Bu! ¡Majin Bu! Está pidiendo su tarjeta del Metropolitano, ve Majin Bu. ¡Claro! ¡Por las huevas es! ¡Por las huevas es! ¡Maldito! ¿Ves? ¡Nera, tu tarjeta! ¿Dónde está tu tarjeta? ¡No está! ¿Dónde está tu tarjeta? ¡Nera, tu tarjeta! Gustavo está viendo Netflix, porno. ¡Calla! Voy a dejar de ver... ¡Cheppy, ponte el diente! ¡Ah, se le ve, se le ve! ¡Se me salió el diente! ¡Por favor! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué te corres, Gustavo? ¿Por qué no tienes...? ¡No voy a trabajar! ¡Está trabajando del tarajo! ¡A trabajar! La negra está todavía... ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está la negra? En su barrio, San Martín. ¿En San Martín? ¿No viene a té? ¡No! ¡No! ¡Es del Cono Norte! ¡Ah! ¡Negra! ¡No sabía que te habían mudado! ¡San Martiniana! ¡Del Cono Norte! ¡Chespy te... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué dice? Un saludo para el Chespy. ¡Mira quién dice! ¿Quién? ¡Víctor Félix! ¡Te amo! ¡Chespy te amo! ¡Víctor! ¡Víctor Félix! El... El... El rey de los alisados. ¿No ves a Gustavo? ¡Mira bien alisado! ¡Víctor Félix! Ahí donde Cati va... ¿Qué es, Tonzo? ¡Víctor Félix! ¿Cuándo me das un... Un alisado? Un alisado este... Un alisado... Un alisado brasileño. Un alisado brasileño. Un alisado brasileño, mira. Acá, acá, acá. Acá, mira. Ahí está. Gustavo, no te hagas... Es que tú también te has hecho tu alisado. ¿Qué? Jamás. No te hagas. ¡Qué natural! Alisado... A Gustavo le... Le puse Richard Swin para su peinado. ¿Qué? Le paga, le paga. ¡Richard Swin! ¿Qué lo sabía? No. Ya te tengo que contar. Vas, ven y ven y... Gustavo, defiéndete. Gustavo, escúchame. Eres este individuo. Ya te vas todavía. Escúchame, escúchame. Anda, que te vayas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí está, Majin Buu. Ve, Majin Buu. Hola, ¿cómo estás chico? ¿Cómo estás? Estamos acá. ¿En qué? En la oficina. En la oficina. ¿Qué oficina? ¿De qué programa? Cuéntamelo todo. El mejor programa de todo. De lunes a viernes. Que comienza de 8 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana. El mejor programa del equipaje. Por la hueva. En todos lados que va este señor, dice la misma huevá. No, no. Acabezado por el señor... ¿Acabezado? No, no. Encabezado. Encabezado por el señor Montice. El único. El padrino. Gracias a él, se mantiene contra... Ah, mira tú, ah. Porque es el único... O sea, Cati, ¿no? O sea, Cati, ¿qué? Por la hueva. ¡Ah! Cuando fuiste a esto de guerra, también decía lo mismo. Cuando fuiste... En todos lados, decía lo mismo. A la chola también. A la chola también. No he leído, no he leído. ¡Ah, eh! ¡Feliz Vicky! Porque hay mucha envidia ahí, de compañía de trabajo. ¡Oh! ¡Hala! 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 Bueno, me siento contento de acá. ¿Quién dice? ¿Tú Víctor Feliz? Eh, Chorri, parece un golpe de... Me ha dejado feliz. ¡Ah, ya! Ok, muchas gracias, Mañipú. ¡Despídate de tu público! ¡Chao! Ya, ok, chao. A ver, Víctor Feliz le puede hacer un avisado acá. Sí, a ver, vamos a ver cómo está su... ¿Cómo se dice? Copete. No, no sé su... No, de casco. De casco. ¡Ay, ya! Todo para que diga, tiene moto. ¡Tiene dos motos! ¡Yo tengo mi bicimotos! Y está que lo vende. ¡En primer lugar! ¿Qué moto tienes? Porque como ya sé... A ver... Ya tú sabes. ¡Jajaja! 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 ¿Me puede preguntar a la nera dónde está su tarjeta? Mira, mira. ¿Cómo que voy a grabar? Este señor tiene su vítimo... Su... Su... Su moto... Y ese casco... Se lo regaló a Caticín. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Díganos. No, porque yo no pecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Pechado! A mí, yo pechado. Ahora sí, para que me pechen. Ya, ahí está. Ya, dime, este... ¿La nera ya se fue? Sí, creo. Escúchame. La nera, nera. ¿Masajes? ¡Bien! ¡Uy, no! ¿Qué dice, qué dice? Yo quiero hacer unos masajes. ¿Por qué? Ya, no importa. ¿Ves? Este se vende por unos masajes. No importa. Tú te vendes por una papita rellena. ¿Y tú? ¿Y tú ves? Y yo jamás me vendo por nada. ¡Chica linda! Por un laseado. Por un laseado. Yo me... Chepi, a todo esto. Yo ayer, estando aquí en la oficina, escuché... Escuché, yo creo que tú lo confirmé. A ver. Que el señor, el sujeto de acá, el maldito Pacópez... Gustafson. Dijo... Ahora... Marielena, Marielena dijo... que había vuelto con la Cheyla. ¡No! ¡Con la Chirla! ¡Con la Chirla! ¡Con la Chirla! ¡Pero ven, no hay sujetos! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres dicen! ¡Miren, mira! ¡Ahí está! Se corre... porque quiere negar a la Chirla. ¡Yo quiero robar! ¡Qué mentirosa que eres! ¡Qué mentiroso! Fanny, 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 ¿sabe lo que ha hecho el señor? Ha negado a la cheerle. ¿Puedes creerlo, Fanny? La ha renegado. Sí, pero la verdad. Bueno, Chefy, aparte de tu deseado, ¿qué más deseas? Este, deseo... nada. ¿Nada más? Deseo salir de vacaciones. ¿Hasta cuándo nos quedamos? ¿Hasta cuándo nos quedamos? ¿Hasta cuándo nos quedamos acá? ¿Hasta cuándo estamos en vivo? Hasta diciembre de 20, 21. ¿Y por qué tú sabes y yo no sé? Porque el año pasado hicimos eso y la de ella también. Ah, ok. Listo. ¿Lo hacía vos? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No lo conozco. Víctor Félix, sí lo conoces. ¿Yo lo conozco? Claro, es el de la peliquería Elisanda Salón, la reina de las extensiones de pestañas y de las cejas. ¿Lisanda? ¿La señora de Lisanda? Sí, la madrina de Chabelita. ¿Y al frente está el pen eléctrico? Claro. Ah, ¿Víctor Félix? Ay, Víctor Félix. Te manda un saludo a la gente de Vía El Salvador. Ah. Dice que, ahora dice que vives en Surco, tú eres de Vía El Salvador. Ahí está, ahí está. Ahí está, se desubican, se desubican, dicen. Sí. Ah, qué mal. Qué mal. La gente tiene su fan, se desubican, de Salvador. ¿Ah, sí? Todos mis primos. Ahí está, mira, se desubican su cuerpo. Todos tus primos. Te manda un saludo a Ángel Huerta, Papacho, toda esa gente. ¿Que también quieren que se haga su alizado? No, ya les hizo ya. Ah. Los enrolo, los enrolo. ¿Y su laseado? Digo, su masaje. No sé si les habrá hecho masaje. Ah, ya. Pero tú estás dispuesto a grabar de las manos. Puede ser, ah, puede ser. Ah, ya. Puede ser. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué más está ahí? No, está viendo a Miguel. ¿Ah? Y el fútbol. Valesca, tu amiga Valesca. ¿Valesca? Valesca Ivanova. De 80 días, te aporto a mi amiga de Chilín. Ah, ¿la Valesca? La Valesca. Ahí está, ¿qué dice? No veo. Dice. ¿Qué dice? ¿Y el fútbol cuándo es? Mañana. Mañana. A las ocho. ¿A qué vez el jugo ocurre? Mañana a las nueve. ¿Y por qué no nueve y veinte? Y nueve y medio. Creo que a partir de las nueve y veinte es más caro. Más caro que la transmisión. Más que la transmisión. Ah, ya, ya. Y vamos a ganar dos a cero. Dos a cero. Ok. Chespi, pero acá la gente me están contando en interno. ¿Qué te están contando a ver? En interno. Que de repente, este, tú estás solita soltero. No, yo estoy soltero. Sí. Ah, ¿te soltero? ¿Por qué, Chespi? Cuéntanos tu casa. Porque... Porque así la vida peseja. ¿Ah, sí? Pero, ¿estás en busca del amor? No, no busco nada. ¿Tú estás esperando encontrar el amor en tu vida? No estoy esperando encontrar, pero... No, no lo buscas. No, no lo busco. ¿Qué es, Fanny? Nos está hablando del amor. ¿Qué es, Gustavito? Y ya está acá. Jamás. Ok. Mira, mira quién entró a vernos. ¿Quién? A ver. El infeliz este hombre. No lo veo, no lo veo. Gustavo García ¿Qué dice? No, no dice nada Y su madre y Navalesca también, justo Así que es lo mejor que ganen porque Nuestro Y si trabajan, ¿qué pasa? Mira, está infeliz Mira, Gustavo Yo he llegado 5 para las 7 de la mañana Al canal, cuando tú aún estabas en medianoche Y me fui con cura a grabar Al Swiss Hotel Mientras que tú llegas 5 para las 7 Yo he llegado 7 y 50 ¿Ya ves? Y con Kurt Metiche nos fuimos a grabar A la selección en vivo Al Swiss Hotel, de ahí terminamos eso Y nos fuimos al Estadio Nacional A seguir grabando en vivo Y ahora este señor dice que si trabajan Está loco, ¿no? ¿Qué es ubicado? Ah, está loca, tu transmisión está bonita Nunca había transmitido así ¿Dónde es eso? Dijo Gustavo Reyes que es en la oficina Ah, es en la oficina, cuéntame lo que está abajo El centro de operaciones ¿O nunca había hecho una transmisión? Ya ha sufrido, dice ¿Quién? Es tu colega Gustafsson Ay, ¿qué va a sufrir hoy? Sano Este es también de ensalada O sea, porque me ve llorar hace rato Que piensa que estoy sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué has llorado, Chester? ¿Qué te acontece? No ¿Entonces por qué has llorado? ¿Por qué sientes que has perdido el amor? No, el amor no existe ¿Tú crees que el amor existe? Claro ¿Ah, sí? ¿Tú crees que alguien realmente puedas encontrar a alguien, una persona que te quiere y te ame de verdad? No, no puede encontrar Pero sí me van a encontrar Mira, ahí está Patrick Patrick, ven ¡Patrick, ven! Patrick, llamo Estamos preguntándole a Chester P si puede encontrar el amor Y yo le respondo que no lo voy a encontrar Sino que el amor me va a encontrar a mí Ajá, así he dicho ¿Y a ti, Katín? Tú, a mí me... Yo no busco Yo dejo que llegue el amor ¡Ala! ¿Te digo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, 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 está bien Vamos a hablar en este producto Entonces, Chester P, tú todavía crees en el amor Pregúntale por qué escucha a Roberto Vlado Y sobándose los ojos ¿Qué canción de Roberto Vlado hace que se te apachurre el corazón? Ya no haces esas cosas que hacías antes No, y es más, ahorita estoy encontrando... He estado escuchando esto Mira, ya, con esto... Esto lo es todo ¿No qué? Es un test nada más No, ya, pues ¿cómo no quieres...? No, eso yo no lo he estado escuchando Ahí lo encontré No, Roberto, no escuchabas tú, eres una niña, pues No, porque yo tengo lo justo a 21 años A ver... ¿Cómo? Eres menor por mí de... Tres años y medio Ajá, más o menos así Un poquito ¿Qué dice? ¿En qué imagen escribe? Está, este... Paloma la Guaracha ¡Ay, paloma! Está Sarita, Sarita Saludo a Sarita Los verdaderos panos Ah, Sarita Palacio Ajá Saluda Palacio, saludos Dice que le mandes un saludo a Paloma la Guaracha Paloma la Guaracha No, pero ella no quiere que le llamen de la Guaracha Porque dice que ya no es de la Guaracha Ah, entonces es de donde, es del Holiday, ¿no? Del Holiday Ya, pero qué importa, siempre será Paloma la Guaracha Paloma, saluda a tu amiga Kay De Holiday Cala, que hay ese nombre Yo me imagino una chica guapa Chica guapa, guapa Ah, ya sé No, ya no trabaja en el Holiday ¿Por qué te dice Gustavo el popular Poquita Fe? Poquita Fe? Así es No Jamás Ah, porque será un título de una canción, seguro Que él escucha Cuando estaba soltero Porque ahora que ha vuelto con Pero a mí hace La Shirley Con la Shirley Pero a mí hace una semana me dijo Mira, como yo ahora soy soltero, entonces O sea, la negó Pues sabe que está viendo la Shirley No, no, no tengo la Shirley No, no la tiene, entonces sí ¿Por qué la niegas hoy? A una mujer no se la niega Jamás No se le niega No A una mujer se la quiere, se le respeta Si no te dejan, pego yo Si no te dejan, como tú comprenderás Yo sé Digo Estoy en letrada, picarón ¿Qué? ¿Quién es? Paloma de la Guaracha Estoy en letrada No entiendo Ah, letrada en la discoteca Picarón, letrada Estoy vetada Vetada, ¿en dónde? No sé, no sé ¿En el Holiday? Y picarón, ¿por qué? Yo no vengo Yo no vendo picarón Por si acaso Viene que traes un picarón, che Jamás ¿Tú crees que yo soy picarón? No, jamás Ahí está, pues Te lo dice Kate Shin Shin de Shin Se te olió con el taco ¿Qué más dice? No leo Léeme porque yo no leo ni No, mira quién lo dice Dice Gustavo Ah, que Gustavo le gusta Paloma de la Guaracha Pero está bien O sea, él tiene su novia Pero le gusta Paloma Le gusta la Paloma Ah, mira Sergio Aranda Dice hola Hola Sergio ¿Quién es Sergio? Es un alumnito Que tenía cuando daba clases En la universidad Que no es tafada Obvio Ah, ya Como otros No, como otros Yo sí enseñé Como es Tú sabes cómo es en la cancha Tal cual Sí Sí estoy Entrada Enterada Estás con mi amiga Un ratito ¿Qué dices? ¿Con quién estás? ¿Con su amiga Kate? ¿A quién? ¿La Paloma de la Guaracha Está hablando así? Sí Dice que Estás enterada Que estás con mi amiga Que yo estoy con Estás con su amiga De la Paloma de la Guaracha No ¿Cómo estás con eso? Te va a escuchar Se va a molestar ¿Qué? Pregúntale a Shefi ¿Por qué le dicen Yajairo? ¿Por qué te dicen Yajairo? ¿Quién dice? José Pinto Pepe Pinto Pepe Pepe Piux ¿Estás vivo tú? Ya ¿Por qué te dicen Yajairo? No sé Contesta No sé No seas mentita No, es que no ¿Por qué dicen Yajairo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, nada Jamás Jamás Pepe Pinto ¿En qué andas? ¿En qué andas? Ay, gracias Mira, mi alumno La mejor profesora Obviamente ¿Quién? Mi alumno No has tenido otra profesora Se nota Se nota que no has tenido Profesora de Cuba Oye, yo era la Beriberi ¿Ah? Por favor Les enseñó Sí, de la vida Oh sí De la vida misma Nada que Eso que te estafan Todas las universidades Que no Y al final Cuando vas a la cancha Ahí está En la cancha No, no, no Yo he enseñado tal cual Como he hecho esta profesión En la cancha La gente que está en la cancha Tienen que enseñar Exactamente Es como nuestra amiga Liz Zúñiga también Dice Ella me dijo Que están en saliditas Así dice Paloma de la Guaracha Dice que te dice En Yajaira Porque te gusta el negro Escúchame ¿Qué es que? Dice Gustavo Dice Gustavo ¿Qué es que está salidita? No sé, así dice ¿La paloma de la Guaracha? Sí, ahí ya Cuando uno le caen A los artistas Y le caen A los futbolistas Y a las mamás En aire Es palo ¿Tienes una entrada? ¿Y quién te la ha dado? Bueno, tú no trae la entrada Pero yo voy a ir a grabar En vivo A ras de cancha Mañana O sea, me entiendo Tú le vas a pasar La pelota No le vas a pasar La pelota de cabecita Para que la meta Ya, no Escúchame ¿Qué dice la paloma? Que tú estás saliendo Con su amiga ¿Con qué? No Así lo dice ¿Todavía? Digo, no Sí ¿Y tú por qué dices eso, paloma? ¿Por qué? Porque de repente La amiga le estará diciendo No, yo no he salido con ella Mira ¿Qué? Espero no hayas enseñado tus ¿Tú qué? Ay, se me muere Ya, despídense que se me va a morir Se me va a morir Pero conecta, pues Pero es que no tengo Enterrador Está bajando Voy a ir a subir Pero despídete para colgar Ya, ¿nos conectamos de nuevo o no? Sí Ya, porque quiero aclarar Esa vaina que dice paloma Ya Ya Ya, chau ¿De pie que dice? Ya, venimos Ya, venimos Ya, venimos